El reconocido artista Roger Waters, quien por cierto, pues es también reconocido como un activista a nivel mundial, un fuerte activista a nivel mundial, el buen Roger Waters, le hizo un llamado muy atento a la doctora Claudia Sheinbaum, publicando este recorte de un periódico de hace muchísimas décadas. Mire, yo le explico sobre esto que ocurre ahí. Resulta que hace varias décadas fue Carlos Salinas de Gortari a presentar sus planes neoliberales. Si no me equivoco, bueno, pues este complejo de universidades, ¿no? Y entre las personas que protestaron a Carlos Salinas de Gortari, pues estuvo la doctora Claudia Sheinbaum como estudiante. Y ahí la ve usted, ahí la ve usted en la foto, una joven Claudia Sheinbaum protestando aquí en Estados Unidos como estudiante, exigiendo Fair Trade and Democracy Now!, es decir, comercio justo y democracia ahora. Es algo que, mire, de verdad hasta sé que uno se le ponga la piel chinita. Ahora, como usted bien sabe, bueno, yo tengo entendido, pero se lo voy a tener que corroborar. Yo tengo entendido que la doctora Claudia Sheinbaum estudió en Berkeley, pero también Stanford. Bueno, pues es una universidad de la Ivy League, ¿no? Creo que sí, creo que sí es de la Ivy League, no, no, no es. Es una universidad no de la Ivy League, pero es de las más importantes ahí en California, en el norte de California. Y este es un recorte de precisamente la gaceta que tienen ahí en Stanford, la Universidad de Stanford en California. Pero te voy a pedir a la queridísima Cande, si me echa la mano en lo que le voy contando a lo de Roger Waters, si me echa la mano revisando en qué universidad estudió la doctora Claudia Sheinbaum y por qué estaba en Stanford ese día, porque según yo estudié en Berkeley, ¿no? Allí en California. Bueno, pues Roger Waters rescata este recorte del periódico de cuando en 1991 la doctora Claudia Sheinbaum protestaba las políticas neoliberales de Carlos Hernández de Gortari, quien fue precisamente ahí a la Universidad de Stanford a hacer sus declaraciones, pues, piteras. Y Roger Waters sale al quite a decir la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protestando, exigiendo comercio justo y democracia en el campus de Stanford en 1991. Bravo, señora presidenta. Hoy los estudiantes en ese campus están protestando el genocidio en la franja de Gaza. Por favor, díganos que usted está con ellos. Y hace unos días le mandé yo a David una foto en la que podemos observar a la doctora Claudia Sheinbaum con un miembro de la comunidad palestina en México, quien le otorga una de estas, ya las muy conocidas, mascadas, que, bueno, pues son tradicionales del pueblo palestino. ¿Será posible que me lo busque por ahí, don David? Se lo mandé hace rato, hace ya varios días, porque, pues, precisamente la gente de Al-Yazir se han dedicado ahí a decir... Parece que quien está publicando ahí en Al-Yazir a México es una tia panista, ¿eh? A decir pura bobada sobre la doctora Claudia Sheinbaum, pero ya encasillarla en ciertas circunstancias, simple y sencillamente por su origen judío. Yo le he insistido a usted hasta el cansancio que cientos de miles de judíos a nivel mundial han protestado el genocidio en la franja de Gaza. Lo han, pues, han hecho sus cuestionamientos. Y mire, han dicho que, pues, no quieren que se haga esto en su nombre. Y encontré hace algún tiempo de la doctora Claudia Sheinbaum una declaración en la que se unía al clamor por la libertad en Palestina hablando de cómo ella, bueno, pues, es descendiente de... Ahí está, mire, ándele, gracias, don David, eso es todo, mi querido don David. Usted sí se la sándwich. Le estoy buscando la declaración de la doctora Claudia Sheinbaum hace algún tiempo sobre precisamente su anhelo de libertad en la franja de Gaza, asegurando que ella es familiar de refugiados que tuvieron que escapar de sus países de origen como judíos por su etnia, por su origen y por sus pensamientos, ¿no? Déjame, se lo busco aquí. Lo tengo por aquí. Me gustaría muchísimo compartírselo porque, pues, esta es la respuesta que le daríamos al buen Roger Waters, ¿no? Déjame ver si se lo encuentro para ver, para que usted escuche que efectivamente la doctora Claudia Sheinbaum, pues, no tiene de ninguna forma alguna idea pro-genocidio, sino todo lo contrario, y no la estoy justificando. Simplemente le quiero pasar a usted al costo estos planteamientos de lo que se ha dicho, de la verdad sobre Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero, bueno, mire, por ahí debe de estar, por ahí lo debo de tener. Se lo mandé también a mi esposa hace algunos días. Lo que sí es cierto, mire, me está poniendo por aquí ya la... la queridísima Candelaria López, nuestra periodista, en la redacción, que tras su doctorado, la doctora Claudia Sheinbaum viajó a Estados Unidos donde realizó cursos en la Universidad de Stanford y tuvo una estancia en la Universidad de Berkeley, en California, sí que estuvo en las dos universidades, efectivamente. Efectivamente. Déjeme, se lo busco por ahí, a ver si está por aquí. Aquí está, aquí está, creo que ya lo encontré y se lo voy a tratar de compartir. No, no están las declaraciones. Bueno, se lo voy a buscar, mire, se lo voy a buscar, se lo voy a buscar. El posicionamiento que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum sobre Palestina, pero insisto, ¿no? Ella aclara una y otra vez que es descendiente de refugiados que fueron perseguidos por sus ideas y por su etnia y que, por supuesto, se solidariza con la... pues vamos, con la intención, con el clamor del pueblo palestino de libertad. Así de sencillo. Y le pido, por favor, que nos grave al equipo para...